Bad Bunny, baby Te dijeron que soy un infiel Que no debes de confiar en mí Dime si tú le vas a creer Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti Pa' ti Te picheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti Pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Yo te quiero pa' mi futuro Mera, baby, el amor de nosotros es puro Yo te hago sentir mujer cada vez que te tortujo Te gusta que te lo metas bien duro Tú eras la luz que yo veí y al final te lo curo Mera, baby, estoy puesto pa' ti, baby, yo te lo juro Yo no soy un hombre perfecto Yo no sé nada de esto, de amor ni de pocos momentos Pero desde que estoy contigo yo me olvidé del reto Y voy pa' todo el cemento Los fili en el puerto, el pato y la peco Por ti yo las dejo contigo, voy a hacer lo correcto Quiero cambiarte la vida Baby, déjame todo en tus heridas Yo te lo meto en los chavos que tú quieres Y te compro todo lo que tú me pidas Yo sé que antes tú tenías corazón roto y yo no estás vestida Confía en mí, yo quiero tenerte conmigo toda la eternidad Porque sabes que estoy pa' ti, pa' ti Te picheo a toda esta puta por ti Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Baby, yo no eres la primera Pero eres la verdadera Con la que me esclamor y bellaquera Con la que gasto lo que se genera Yo no me pongo pa' cualquiera Pero tú eres genuina y sincera Donde la pelas y por la bañera Yo y la rocen o la flea me enteras Ellos se imaginan lo que yo te he visto Envidiosas porque me despisto Me escriben y las de buen visto Por ti tentaciones resisto Dile a tu ex, ah, que no se pase delito O le mando un pasaje pa' allá arriba con Jesucristo ahí Por él te juro que estoy bien Mi costado ya es cosa de ayer Que todo el tiempo va a ser luna y miel Pero todo lo que te compro es cuchillo y chanel Pero te dejo como en el pacto Corre todas las putas de mi contacto Baby, tú eres una reabla Y mi bicho contigo es un pacto Baby, sabes que estoy pa' ti, pa' ti De pinche vato esta puta por ti Porque estoy puesta pa' ti, pa' ti Yo soy tuyo desde que te lo metí Bad Bunny Brian Myers La Rocks Killer Kronik Maika Hear this music DJ Luyan Mambo Kings Brian Myers La oscuridad Ahora dímelo Luyan Bad Bunny Mambo Kings La conversión Bob Kings Gracias.